Minasienda no ha recuperado todo el dinero pagado de más en nóminas. Bonilla anunció que tomará medidas legales contra aquellos que no procedieron con la devolución de los fondos. Luego de que el Ministerio de Hacienda revelara hace dos semanas que un error había llevado a decenas de servidores públicos recibieran el doble e incluso el triple de sus sueldos, el titular de la cartera Ricardo Bonilla confirmó hoy que aún persisten dificultades en la recuperación total de los fondos. A pesar de los esfuerzos, algunos bancos no han logrado revertir completamente los pagos indebidos. Para rectificar la situación, se implementó un protocolo que permitiría a los bancos revertir la retribución indebida. Sin embargo, algunas entidades financieras vinculadas al Ministerio para la nómina enfrentan obstáculos en la ejecución de este proceso. Este contratiempo se agrava para aquellos servidores públicos que tenían cuentas con pagos pendientes, ya que, ante la recepción inesperada de fondos, se les hizo el débito correspondiente de manera automática. Ante esta coyuntura, Bonilla anunció que, en casos donde la reversión no sea posible, el Ministerio procederá a realizar descuentos directos en los salarios de diciembre, habilitando el reintegro a través de la posición de pago no presupuestal 25033, en el pago de nómina de diciembre de 2023. Además, en un comunicado admitido el 10 de diciembre, el Ministerio de Hacienda informó a los trabajadores sobre la situación y las medidas que se tomarán, buscando evitar sorpresas al recibir los pagos correspondientes a fin de mes. «A pesar de nuestros esfuerzos y el protocolo implementado, lamentablemente, no hemos logrado recuperar en su totalidad los fondos pagados de más. Estamos trabajando estrechamente con los bancos para resolver este inconveniente lo más rápido posible», declaró el ministro Bonilla. La falta de recuperación completa del dinero también llevó a que el Ministerio de Hacienda advirtiera sobre acciones legales contra aquellos que no hayan devuelto los fondos recibidos, que estima que aún falta recuperar alrededor de 45 mil millones de pesos. Bonilla reiteró que no se aplicará el 4 por mil a los afectados, aseguró que el tema de impuestos para los funcionarios no se verá impactado. Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras se espera la pronta resolución de esta situación que afecta a servidores públicos de las dos entidades financias por igual.